...trajimos acá la donación de la motobomba que habíamos dicho que conseguimos para el cuartel de bomberos del San Benito. Bueno, ¿cómo nació la idea de poder seguir ayudando después de mucho tiempo de estar trabajando en conjunto con este cuartel? Sí, la verdad que hace muchísimo tiempo viviendo las necesidades del cuartel, siempre que podemos estamos buscando beneficios para ellos también, desde la parte social del sindicato, desde la mano de nuestro secretario general, de todos los referentes y bueno, en esta oportunidad surgió la idea de donar esta motobomba que se consiguió para el cuartel de bomberos. Bueno, ¿esto nació como un pedido desde el cuartel? ¿Era una necesidad que tenían en este lugar? No, vamos a aclarar que ellos no piden nada, ellos nada más que cuando nosotros tenemos algo como para donar, lo hacemos sin que ellos pidan nada porque no pueden pedir. Está bien, bueno, Daniel, en este caso también estuvieron trabajando el fin de semana con lo que fue el festejo del día de línea. Exactamente, estuvimos acá en las instalaciones del cuartel de bomberos, bien dicho, ¿no? Y vimos la afluencia de la cantidad de gente y bueno, en un ratito de tiempo hicimos como un relevamiento ocular de todo lo que necesitan ellos, ahora estamos detrás de unos roperos como para que ellos puedan guardar sus uniformes y elementos que ellos usan día a día. Bueno, el sindicato también está trabajando en lo que va a ser el festejo del día del niño para los hijos de los afiliados, bueno, falta muy poquito para esto. Y falta exactamente cuatro días, así que estamos a full con el tema de ese sábado 26 acá en las instalaciones del Club Boxing, así que estamos de horas tempranas con todos los preparativos. Bueno, esto significa que como se hace todos los años, ¿no? Van a estar acompañando los hijos de los afiliados a la familia petrolera que, bueno, en una situación difícil como la que estamos hoy, necesita o requiere de este tipo de actividades. Sí, esto es realmente un pequeño aliciente para pasar un rato bueno todos los chicos, ¿no? Y sin dejar de lado todas las necesidades que están pasando de la comunidad y también el rubro nuestro. Pero bueno, queremos que ese día sea de ellos y que tengan un buen día. Los afiliados pueden pasar ya a retirar las entradas, ¿no? Hoy a partir de las 16 horas se van a estar entregando las entradas por cada hijo de afiliado y bueno, es importante que concurran con el carnet de afiliado. Nos pone muy contentos que podamos donar esta motobomba con su accesorio, o sea, para el cuartel de bomberos de acá del barrio San Benito. Bueno, sin pedir nada, ¿no? Ellos nunca están pidiendo nada, simplemente nosotros siempre estamos tratando de darle una mano y bueno, también quería agradecerle a la gente que colaboró con esta motobomba que fueron los chicos de Tomrell, Darío Báez y Leonel García, que ellos, bueno, ellos también colaboraron con esta donación. Así que muy contentos, muy contentos de que se pueda trabajar y que podamos dar una mano en todo lo que podamos. Bueno, es una de las caras que tiene ese sindicato, la solidaridad, es permanente, ¿no? No solo con este cuartel, sino con toda la comunidad en general, estuvieron trabajando días atrás también acá en el barrio San Benito con familias que, bueno, están pasando una situación difícil. Sí, sí, siempre el sindicato, la parte solidaria y la parte de acción social está en primer lugar, igual con la obra social, o sea, nosotros tratamos de darle una mano a todo el que se puede, simplemente colaborando. Nuestra acción es siempre tratar de darle una mano a quien más lo necesita. Eso fue también un pedido de nuestro secretario que, bueno, sabemos que la población de Santa Cruz está pasando una situación muy difícil y bueno, desde el sindicato podemos colaborar, podemos dar una mano y también la idea es poder darle un beneficio más para toda la comunidad, o sea, la idea es poder que salga siempre bien todo lo que sea para poder el bienestar de la humanidad. Bienvenido sea.